Nos propusimos tratar de entender que querían escuchar y ver. Si nos confiamos ya es otra cosa. Esto es Radio Sera. Llegó la hora de la actualidad, música y cultura pop con Ignacio Rey e Italo Zanzani. Ahora arranca Somos Solo Ruido. ¡Contentos! Con ánimo, energía. ¿Cómo estáis compañero? Contento, señor, contento. Contento que resucitó, va, el señor que resucitó recién. ¿El domingo recién? ¿Ese señor? No, el Jesús. El Jesús de South Park, ¿qué acuerdas? Esa es la que queremos todos nosotros. Sí, pongámonos en serio, estamos a martes y tenemos a Rama. ¡A Rama! ¿Cómo estás cabros? Gracias por la invitación, muy bien. Gracias por invitarnos. Hasta acá seré la voz. Así es. Y Daniel Campos en la guitarra. Él mismo. ¡Qué bueno! Presentes. ¡Qué bueno tenerlos! Miembros originales de Rama, una banda que lleva por lo menos 20 años más o menos. Así es. ¿Más de 20 años? Empezamos a salir como en el 97 y el primer álbum salió en el 99, claro. 20 años de disco y ustedes compañeros de colegio. Sí, pues nosotros más... Así que ustedes con el primer disco completo este año, 20 años. Ah, y la relación viene del colegio. Sí, compañeros de colegio. Pero relación musical o de amigos solamente. Éramos amigos, pero Daniel siempre tocaba la guitarra. Claro, en el colegio. Eseo era bueno para la música. Tenía altos discos, le encantaba. Y yo también me interese por la guitarra y nos hicimos amigos al tiro y hagamos una banda. Y ahí yo tenía otra banda, pero yo era más como onda medio folclórico, típico de banda colegial. Y el Seam empezó a meter el bichito ahí. El bichito de Marlino Romero. Yo le dije, escucha esto, escucha esto. Escucha esta banda, escucha esto. ¿Con quién lo corrompiste más o menos? Varias bandas en ese tiempo, Eros Helmet, me acuerdo que era así duro, así afaltiro el riff, así como bueno, qué onda estos riffs. Ahí empezó el típico. Era la época de Tool también, de Ray Chagall, de Primus. ¿De grandes discos de esa época? Sí, muy buena época. Pantera. Y en esa época cuando se conocen, empiezan a hacer música, ¿hay algo del material de esa época que hoy día existe y es parte del repertorio actual? El disco amarillo. Claro, el disco amarillo es lo que concretamos más o menos de esa época. Claro, que hasta el día de hoy cuando tocamos nos piden canciones del disco. Eso es muy entretenido porque es un disco muy distinto que igual ustedes hacen versiones ahora con la codificación sonora de ahora. Sí, es un disco que fue grabado así por nosotros por un fin de semana. Súper independiente, ¿no? Súper independiente, de hecho el sonido es bastante precario. La autogestión. La autogestión, pero total, teníamos 19 años, 18 años, era puro ímpetu juvenil de, bueno, hagamos este disco y claro, tiene todos esos problemas de audio, de inexperiencia. Pero claro, el disco es tan como real en su esencia. Al final puede ser como recursos estéticos, después con el tiempo, ¿no? Claro, cuando el error es virtud. Claro, claro. ¿Estáis fijados esas bandas que de repente dicen ya se cumplió 20 años este disco y lo vuelven a grabar y la puro cagan? Sí. ¿Para qué? No, aparte que la grabación de un disco siempre capta la esencia del momento. Sí, del momento, sí. Bueno, nosotros igual ahora que el disco amarillo va a cumplir, cumple digamos 20 años, tenemos preparado, esto es un adelanto para todos nuestros seguidores. Vamos a hacer un show de cumpleaños, digamos, de aniversario y vamos a reeditar también el disco amarillo que igual está ahora en todas las plataformas, pero lo vamos a volver a editar físico para los amantes ahí, los coleccionistas. ¿Y va a ser igual otra alguna novedad ahí? Va a tener un arte de sonido creo que tiene un poquito más de masterización, pero... No, 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 es que justamente lo que te decía, ese disco ya captó esa esencia de esa época, lo que teníamos que decir en ese momento digamos, entonces ya está bien, lo que hay que hacer ahora es una pinceladita para que... El disco amarillo iba dedicado a alguien en la especialidad. Es que es un disco homónimo. No, es que es un disco rama rama que la portaba a María. Claro, y se fue quedando como un disco amarillo. Es como el rojo de Lucibel, que no se ama a rojo. Es como el indio de los jaipas, que tampoco se ama indio. Esa lo indio, la carátula no tiene nombre. O el negro de Metallica, tampoco es negro. O el... Ah, ya vamos a seguir. O el 4 de Led Zeppelin, que no es el 4. Ahí tenemos programa, discos sin nombre. Pues ya, sin nombre. La gente al final le ponen su nombre. Sí, o el anaranjado de Parkinson, que aquí estuvo el Miguel hizo. O el blanco de los Beatles. También. ¿Ves? Hemos dicho casi todos los colores. O sea, rama tiene su álbum de color. ¿Ves? Sí. Lo logró. Sí, pues. Después, en objetivos, ¿cuál es el cambio, el peldaño que ustedes pueden señalar? Pasaron alto año. Estamos hablando fuera de micrófono, que usted es una banda que evoluciona. Cada disco, detrás de cada disco hay una propuesta diferente, un sonido lírica, también, ¿no es cierto? Entonces, uno como personas que les gusta la música, agradece eso de las bandas que nos estén promoviendo cosas nuevas en cada publicación, ¿no es cierto? Hay bandas que no, que repiten el... Claro. También hablábamos de que repiten el código, ¿no es cierto? Así como los grandes Ramones y... Claro, los Ramones, por ejemplo. Iron Maiden también. Claro. Iron Maiden, pero igual la historia de Iron Maiden es larga también. También es larga, sí. Pues si no le sacamos los cantantes, haría eso la misma. Sí. El 2006 es... Fugitivo. Fugitivo, 2006, 2007. Fugitivo, 2007, ¿no es cierto? Fugitivo, 2007. Fugitivo, 2007. Fugitivo, 2007. Fugitivo, 2007. Y entre medio también hubo un cambio integrante. Entonces, eso también nos provocó esta demora y que tomara un poco más de tiempo, porque el disco después lo grabamos y quedó como guardado, entre comillas, mientras estábamos con el cambio de bajista, que fue cuando se fue Marcelo y entró Cano. Y como siempre pasa en las bandas, ¿qué hacemos? Seguimos con todo, tenemos material ahí.